¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, vale, Gacille! ¡Vale, vale! Gracias. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! 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 Navarro vale vaya falla Messi una vez se semblan Navarro el messiah está fallado ¡Vamos Navarro! ¡Vale vale! ¡Vamos! ¡Vamos Sergio bien! ¡Excelente! ¡Vale! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Dran! 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 ¡Venga Venga! ¡Dran! ¡Dran! ¡Venga! ¡Vamos Sergio! ¡Vamos Rocco! ¡Vamos Rocco! ¡Rerozando! Venga, venga, venga. Si no es muy justo. ¡Ola! ¡Ola!